Hola que tal amigos de Augusto con Augusto, que bueno que continúan con nosotros. Oigan como siempre saben ustedes les traigo los mejores eventos y lugares de Guadalajara y bueno déjenme platicarles también los mejores artistas de Guadalajara. Así es, estoy con un par de ellos que bueno son DJs, mi querido Sammy y mi querido Lesson. Lesson. Lesson, eh, que tal. Te estaba jugando una broma Lesson, te estaba jugando una broma. A ver cuéntenme como están. Pues si fíjate empezamos, ahora si que profesionalmente hace dos años, fue cuando nosotros decidimos estar de lleno ya en la composición y la producción de la música, el como y el por qué igual y se los explica por acá Lesson que lo veo medio aburrido, que pues mi Lesson. A ver mi Lesson, Lesson, mi Lesson alias Lesson, platícame un poquito, como está este rollo, a ver como comienzan, cuáles son sus inicios. Bueno mira los inicios realmente surgen yo creo que por la pasión de la música, no, fue desde pequeños que a nosotros se nos inculcó la música. Entonces bueno, empezando desde ahí, nosotros nos apasiona lo que es la música electrónica, la música en general y fue ahí cuando decidimos pues trabajar y dedicarnos de lleno a esto, que es realmente nuestra pasión, es lo que nos llena. Son hermanos ustedes dos, ¿no? Sí, mucha gente a veces nos confunde y siempre ha habido ese, como esa pregunta, son gemelos, son por qué se parecen tanto, muchísima gente, amigos de años nos han llegado a confundir y en realidad nosotros nos vemos físicamente tan diferentes, obviamente ya en lo personal somos muy parecidos. Claro, y no se ha convertido en un negocio, ¿no? Ahora sí que en un proyecto de vida. Me imagino que ya la hermandad ha sido propositiva, ya se ha ido por otros caminos, ¿no? Sí, pues más que nada, como dice mi hermano, yo pienso que lo que nos une mucho es un sueño, ¿no? El querer triunfar en esto, ya que nosotros pues pensamos que tenemos lo que se necesita y la pasión. Producción que los ha marcado a ustedes, su alma mater. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra última producción que ya está por salir a la venta, que es una producción que se llama Spring, así se llama el tema. Es una colaboración con un chelista, una fusión entre lo electrónico y lo clásico. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal con esta mezcla? Definitivamente va a pegar, ¿sí o no? También aquí tenemos el famoso... ¡Ah! Ese me gusta, ese me gusta, oiga, oiga. Era el que querías hacer hace rato. Sí, no me salió. Spider. Es un arte, chavos, definitivamente mezclar este tipo de música. Oigan, yo quiero que le regalen a mi público por ahí discos, por ahí algo, algo, porque que los escuchen, ¿no? Todo aquel que nos hable por Facebook, un mensaje privado por la página fanpage de Samian Lesson, que nos digan, los vimos en Augusto con Augusto, quiero mi disco, promesa, ahí está su disco. Así es, pues ya lo escuchó allá en casita. Yo les agradezco y vamos a seguir mezclando aquí hasta que se caiga la casa, que se caiga el estudio, ¿no? Yo soy Eduardo Sandoval y continuamos en Augusto con Augusto.